No lo decimos, no lo decimos, no lo decimos, no lo decimos, no lo decimos... Cortado, güey. Sí, me cae pincho cortado. Ya ni la chica. Se lo llen que te vas y no piensas hablar. Y nos pretende regresar, pero ni la dejó. Si es la vida, sé que volverás. Llegaré el momento en que quieres volar. Altos besos y por mal llamar, soy humano y no entiendo. Y te tengo de besos, para el primer mar. Si no existe alguien, no lo decimos, no lo decimos, no lo decimos. Quiero evitar, lo vences como a mí. Quiero amarrar, porque es nunca así. Pues no buscamos, no lo decimos. Quiero que eres como a mí. Quiero que eres como a mí. Quiero amarrar, para ir, porque es nunca así. Vuelvo muriendo de mí. ¿Qué es el sueño? ¿Qué es el sueño? ¿Qué va a pasar por mal de mí? ¿Qué es el sueño? 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!